Y este fin de semana tenemos una triple programación increíble. Vamos a arrancar desde hoy hasta el martes inclusive todos los días a las 18 horas con Pokémon Detective Pikachu. Cuando el detective privado Harry Goldman desaparece misteriosamente, su hijo Tim decide investigar lo ocurrido junto al viejo socio de su padre, Pikachu. Luego de descubrir que pueden comunicarse normalmente entre ellos, comienza su aventura por las calles de Rhyme City, una ciudad donde los pokémones y humanos conviven libremente. En el camino se irán encontrando con diversos pokémones y descubren una sorprendente conspiración que podría amenazar al universo entero de Pokémon. En función 20 horas, desde hoy hasta el martes inclusive, River, el más grande siempre, la película documental sobre el club atlético River Play que cuenta la historia de la institución a través de sus principales figuras. Daniel Onega, Ariel Ortega, Ramón Díaz, Beto Alonso, Francescoli y muchos más. El documental incluye también imágenes de la victoria de la Copa de Libertadores del año 2018. Y en tercera semana, de gran éxito de Avengers Endgame, que nos cuenta un poco la historia de lo que nos dejó Infinity War, donde Thanos llevó a cabo su plan de eliminar a la mitad de la población del universo. Los vengadores sobrevivientes, Iron Man, Capitán América, Thor, Black Window, Hulk, junto a Rocket, Rani, Nebula, Atman y la recién llegada Capitana Marvel irán en busca de Thanos para cumplir con su promesa. Si no pueden proteger a la Tierra, entonces la vengarán. Así que los esperamos este fin de semana con esta triple programación del Cine Teatro Libertador, Avenger en tercera semana, River, el más grande siempre de la película y Pokémon Detective Pikachu. Muchísimas gracias y nos vemos este fin de semana en Cine Teatro Libertador de Casilda.